La Asociación de Usuarios Comunitarios Azucap San Jorge abrió el proceso de preinscripciones para acceder al servicio de Internet con sentido social. En tres semanas se tendrán consolidados los datos para un estudio previo y determinar la ampliación de la cobertura en cada uno de los barrios. Para acceder al sistema se debe contar con mínimo seis meses de antigüedad en la filiación, según lo determinó la Junta Directiva. Se ubicarán puntos de atención a las distintas comunidades para facilitar el proceso de instalación. Madres de familia de la institución Francisco Fernández de Contreras solicitan a la Secretaría de Educación el nombramiento de un intérprete del lenguaje de señas. Aseguran que sus hijos con discapacidad auditiva se quedan atrasados por la carencia de un profesional en ese campo. Hoy en punto de vista será analizada esa problemática con expertos quienes buscan mecanismos de solución. Posteriormente, en Amigos del Campo, conozca la manera como la viejos de la vereda Las Liscas organizan invernaderos para poder subsistir. La institución educativa La Salla, ubicada al norte de la ciudad, celebró con una ceremonia religiosa los 16 años de existencia. Docentes y estudiantes se concentraron en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la Ciudad de la Norte en acción de gracias al Todopoderoso. Durante el acto se hizo el reconocimiento a los maestros que aún permanecen desde su fundación y que han dejado huello imborrable. Se recuerda que las clases comenzaron en los pasillos del templo, también en garajes de casas y en los galpones de la Bícola Santa Clara. La idea de fundar un colegio surgió de la extinta matrona ocañera Felisa Bayona Quintero.